Jamás pensé volver a verte Vieras que gusto me da mirarte Quiero escuchar como has estado Oírte quiero suave a mi lado Dime si ya has encontrado El gran amor de aquel pasado Siempre creí que yo lo era Me ilusioné y no lo era Porque estás triste y estás llorando Ven junto a mí Que aún te sigo amando No digas nada Y envuélveme en tu cuerpo Que nos vamos a querer Llorando y en silencio Porque estás triste Y estás llorando Ven junto a mí Que aún te sigo amando No digas nada Y envuélveme en tu cuerpo Que nos vamos a querer Llorando y en silencio 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 Llorando y en silencio